Capítulo trece. La preparación doméstica. Es parte esencial de la educación. Capítulo trece. Bajo ningún pretexto, debe se contraer matrimonio hasta que ambas partes conozcan los deberes de la vida doméstica práctica. La esposa debe tener cultura mental y buenos modales, a fin de estar capacitada para educar debidamente a los hijos que le sean dados. Muchas mujeres, tenidas por bien educadas y graduadas con honores en alguna institución de enseñanza, son vergonzosamente ignorantes en cuanto a los deberes prácticos de la vida. Carecen de las cualidades necesarias para la correcta ordenación de la familia, cosa esencial para su felicidad. Pueden hablar de la elevada esfera de la mujer y de sus derechos, y no obstante, estar ellas mismas muy por debajo de la esfera verdadera. Es derecho de toda hija de Eva, poseer un perfecto conocimiento de los deberes domésticos, y ser enseñada en cada ramo de sus ocupaciones. Toda joven debe estar educada de tal modo, que si se la llama a ocupar el puesto de esposa y madre, pueda presidir como una reina en sus dominios. Debiera ser del todo competente para guiar e instruir a sus hijos, y para dirigir a sus sirvientes, o, si necesario fuese, suplir con sus propias manos las necesidades de su familia. Tiene el derecho de comprender el mecanismo del cuerpo humano y los principios de la higiene, lo referente a la dieta y el vestido, el trabajo y la recreación, y aún sin número, de otras cosas que se relacionan íntimamente con el bienestar de su familia. Tiene derecho de obtener un conocimiento de los métodos mejores para el tratamiento de las enfermedades que le permita cuidar a sus hijos cuando estén enfermos, en lugar de abandonar sus preciosos tesoros en las manos de enfermeras y médicos extraños. El concepto de que la ignorancia acerca de la ocupación provechosa constituye una característica esencial del verdadero caballero o la dama es contrario al designio de Dios en la creación del hombre. La ociosidad es un pecado, y la ignorancia acerca de los deberes ordinarios es el resultado de la insensatez, y en el resto de la vida dará amplio motivo para lamentarla amargamente. Las jóvenes piensan que cocinar y hacer otras tareas de la casa es trabajo servil, y por lo tanto, muchas que se casan y deben atender a una familia tienen muy poca idea de los deberes que incumben a la esposa y madre. Debiera ser ley que los jóvenes no se casaran mientras no sepan cuidar de los hijos que pudiera tener la familia. Deben saber cuidar de esta casa que Dios les dio. A menos que comprendan las leyes que Dios estableció en su organismo, no pueden entender su deber para con Dios o hacia sí mismos. Debiera enseñarse en el colegio. La educación que los jóvenes de uno y otro sexo que asisten a nuestros colegios debieran recibir en la vida doméstica merece especial atención. En la tarea de edificar el carácter es de gran importancia que se enseñe a los alumnos que asisten a nuestros colegios a hacer el trabajo que se les asigna y librarse de toda tendencia a la pereza. Han de familiarizarse con los deberes de la vida diaria. Se les debiera enseñar a cumplir bien y esmeradamente sus deberes domésticos, con el menor ruido y confusión posible. Todo debiera hacerse decentemente y con orden. La cocina y cualquier otra parte de la casa debe tenerse barrida y limpia. Los libros debieran poder guardarse hasta el momento debido y los estudios no debieran ser más que los que sea posible atender sin descuidar los deberes domésticos. El estudio de los libros no debiera absorber la mente con descuido de las obligaciones del hogar, de las cuales depende la comodidad de la familia. En el cumplimiento de estos deberes debieran vencerse los hábitos de indiferencia, incuria y desorden. Porque, a menos que se corrijan, esos hábitos serán introducidos en toda fase de la vida, y ésta verá arruinada su utilidad. Resulta indispensable. Muchos de los ramos de estudio que consumen el tiempo del alumno no son esenciales para la utilidad y la felicidad. En cambio, es esencial que todo joven se familiarice con los deberes de la vida diaria. Si fuera necesario, una joven podría prescindir del conocimiento del francés y de la álgebra, o hasta del piano. Pero es indispensable que aprenda a hacer buen pan, vestidos que le sienten bien, y desempeñar eficientemente los diversos deberes pertenecientes al hogar. Para la salud y la felicidad de toda la familia, nada es de tan vital importancia como la pericia e inteligencia de la cocinera. Con comidas mal preparadas y malsanas, podría estorbar y hasta arruinar tanto la utilidad del adulto como el desarrollo del niño. Del mismo modo, al proveer alimentos adaptados a las necesidades del cuerpo, y al mismo tiempo atractivos y sabrosos, puede llevar a cabo tanto en la debida dirección, como de otra manera llevaría a cabo en la mala. Así que, en muchos sentidos, la felicidad de la vida está ligada a la fidelidad con que se desempeñan los deberes comunes. Aplíquense los principios de la higiene Se debería prestar más atención de la que comúnmente se concede a los principios de higiene que se aplican al régimen alimenticio, al ejercicio, al cuidado de los niños, al tratamiento de los enfermos, y a muchos asuntos semejantes. En el estudio de la higiene, el maestro atento aprovechará toda oportunidad para mostrar la necesidad de una perfecta limpieza, tanto de las costumbres personales como del ambiente en que uno vive. Enseñese a los alumnos que un dormitorio que reúna todas las condiciones Bajo ningún pretexto, debe se contraer matrimonio hasta que ambas partes conozcan los deberes de la vida doméstica práctica. La esposa debe tener cultura mental y buenos modales donde enseñanza son vergonzosamente ignorantes en cuanto a los deberes prácticos de la vida. Carecen de las cualidades necesarias para la correcta ordenación de la familia, cosa esencial. Capítulo 13 La preparación doméstica Es parte esencial de la educación A fin de estar capacitada para educar debidamente a los hijos que les sean dados. Muchas mujeres tenidas por bien educadas y graduadas con honores en alguna institución para su felicidad Pueden hablar de la elevada esfera de la mujer y de sus derechos, y no obstante, estar ellas mismas muy por debajo de la esfera verdadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!